Antes de que muchos de estos refugiados o evacuados puedan empezar de nuevo sus vidas, lo primero que ellos quieren hacer es encontrar a sus seres queridos, padres, hijos, amigos o simplemente un vecino. En nuestro recorrido, cuando continuamos, vemos como una familia hondureña precisamente se encuentra haciendo eso. ¿Cómo estás señor? ¿De dónde son? Honduras. ¿De Honduras? Sí. ¿De dónde vinieron? De la... ¿De su perdón? No, nosotros evacuamos la ciudad antes de la tormenta. Estamos buscando unos familiares que no sabemos nada de ellos. ¿Cuántas personas son las que están buscando? Son como 12. Como 12. Son los hijos de Adán Cáceres, familiares de Sandra Cáceres, y yo estoy buscando en especial a Elizabeth Zavala, Doña Betty, mejor conocida por Doña Betty, y saber algo también de Oscar Armando Enrique. Ahora, bueno, lo hemos puesto aquí en la computadora, ¿qué le parece? ¿Cree que eso le ayuda en algo? Bueno, sí, como le digo, es nuestra esperanza, ¿verdad? Que por medio de esta... de la televisión o cualquier otro medio, podamos encontrarnos. ¿Usted que entra aquí? ¿Usted que ve todo esto? ¿Qué? Oh, es impresionante esto. Es impresionante porque, pues, miramos aquí como la gente está... Las miramos muy, muy, muy tristes. Y nosotros, pues, le damos gracias a Dios que estamos en una casa de familia, en donde nos alojaron. Y somos siete, pero la señora, pues, nos ha dado ahí, aunque sea en el piso, y nos sentimos bien. Y nos sentimos cómodos porque siquiera estamos en una casa de habitación. Esta es otra de las secciones aquí en el Astronom, la Cruz Roja, voluntarios que de alguna manera están tratando de ayudar a muchas de las personas que por una u otra razón necesitarán tal vez atención médica de alguna clase o simplemente tienen un lastimado o son cosas tal vez más graves como, por ejemplo, un diabético que necesita insulina. ¿Qué va a hacer, señor? Vamos ahorita a registrarnos para que el gobierno sepa que nosotros, verdad, pues, somos también damnificados del huracán Katrina. Y a ver si encuentra a sus hijos. A ver si encontramos a nuestros hijos también. Gracias, señor. Y esta tal vez es la vida diaria de muchas de estas personas, de estos damnificados. Las filas, las colas de gente, todos caminando, todos buscando algo que comer o simplemente buscando a un familiar. Pero para muchos, pues, aquí la espera continúa. Y esa es la realidad no solo de esta familia, sino de cientos de miles. Tan solo aquí en el Astronom, más de 11 mil. En total, en el Parque Reliant, más de 20 mil. En la ciudad de Houston, más de 100 mil. Y la búsqueda continúa. Y precisamente el día de mañana, en nuestra columna, en los diarios de rumbo, aquí en Houston, compartimos un poquito más estos momentos vividos en los interiores del Astronom. Por supuesto, nosotros aquí continuamos trayendo la historia, continuamos reportando cómo se puede ayudar a muchas de estas personas. En vivo, Patricia Espinosa, Noticias 45, Univision.